Bien, pasamos a otro tema y es que la Procuraduría General de la República a través de una nota informa que el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, tras conocer la audiencia preliminar al Coronel Ángel Antonio Bautista Piña, dispuso el envío del caso a juicio de fondo. Bautista Piña está acusado de abuso sexual contra una menor junto al General José Acosta Castellanos. El Tribunal admitió la acusación presentada por el Ministerio Público contra Bautista Piña y acogió todas las pruebas que le fueron aportadas. Se recuerda que por este caso, en el mes de julio de 2019, el suspendido coronel fue enviado a la cárcel de operaciones especiales para cumplir la medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva que le fue impuesta en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional y que el Tribunal del Tercer Juzgado de la Instrucción ordenó mantener.